En esta sesión, desarrollaremos un ejemplo para reforzar el conocimiento del uso de la frontera de posibilidades de producción y de los conceptos de costo de oportunidad, ventaja comparativa y ventaja absoluta, aplicados al comercio y al intercambio entre personas y países. Sabemos ya que la frontera de posibilidades de producción se utiliza para mostrar la máxima cantidad de producción que se puede alcanzar en una economía, dada una cierta tecnología y una cierta dotación de factores de producción. Con base en este concepto veamos el siguiente ejemplo. La realidad de Guido, un náufrago en una isla desierta, es que puede producir únicamente dos bienes, cocos y pescado, trabajando ocho horas al día, de acuerdo con las posibilidades que aparecen en el gráfico. Puede producir 30 cocos o 40 pescados en ocho horas de trabajo. La producción máxima que Guido puede alcanzar depende del número de peces que pueda atrapar y de la cantidad de cocos que pueda recoger durante las ocho horas que trabaja. La frontera de posibilidades de producción y el área dentro de ella muestran la producción factible de Guido. Puntos A y B se consideran eficientes y el punto C se considera ineficiente. El punto D, que se encuentra por fuera de la frontera de posibilidades de producción, resulta inalcanzable porque Guido no trabaja más de ocho horas al día, tal como se muestra en el gráfico. A la isla de nuestro náufrago Guido, llega otro náufrago, Christian, quien también produce solo dos bienes, cocos y pescados, con las siguientes posibilidades, o 20 cocos o 10 pescados en las mismas ocho horas de trabajo. Si el intercambio llega a tener algún beneficio, entonces la llegada del nuevo náufrago debería permitir que ambos habitantes de la isla mejoren. en su situación respecto a aquella en la que no tienen la posibilidad de realizar ningún tipo de intercambio. Para estudiar la posibilidad de intercambio, lo primero que debemos calcular es el costo de oportunidad de cada uno de los náufragos. Veamos qué pasa si ambos se dedican a bajar cocos. Se conoce que Guido para producir 30 cocos debe renunciar a 40 pescados. La pregunta que debemos formular es ¿para producir un coco cuánto pescado sacrifica? Hacemos una regla de tres simple y encontramos que si por 30 cocos sacrifica 40 pescados, por producir un coco sacrifica 4 tercios de pescado. El costo de oportunidad de Guido para producir un coco es de 4 tercios de pescado. Si nos formulamos la misma pregunta y aplicamos la misma metodología, encontramos que Cristian para producir 20 cocos debe renunciar a 10 pescados. Para producir un coco deberá renunciar a medio pescado. El costo de oportunidad de Cristian para producir un coco es de medio pescado. Si comparamos estos dos costos de oportunidad, podemos concluir que en el tiempo en que cada uno baja un coco, Guido dejaría de producir más pescado que Cristian. Esto significa que Cristian tiene una ventaja comparativa frente a Guido en la producción de coco, ya que su costo de oportunidad en términos de pescado sacrificado resulta comparativamente menor. Veamos ahora qué pasa si ambos se dedican a pescar. Se conoce que Guido para producir 40 pescados debe renunciar a 30 cocos. Para producir un pescado tendría que sacrificar 3 cuartos de coco. El costo de oportunidad de Guido para producir un pescado es de 3 cuartos de coco. Por su parte, Cristian para producir 10 pescados debe renunciar a 20 cocos. Para producir un pescado pescado tendría que sacrificar 2 cocos. El costo de oportunidad de Cristian para producir un pescado es de 2 cocos. Si comparamos estos dos costos de oportunidad, podemos concluir que en el tiempo en que cada uno obtiene un pescado, Cristian dejaría de producir más cocos que Guido, lo cual significa que Guido tiene una ventaja comparativa frente a Cristian en la producción de pescado, ya que su costo de oportunidad en términos de cocos sacrificados resulta comparativamente menor. Un individuo tiene una ventaja comparativa en la producción de un bien o servicio si el costo de oportunidad de producir un bien es menor para ese individuo que para el resto de las personas. Un individuo tiene una ventaja absoluta en una actividad si puede elaborar esa actividad mejor que las otras personas. Tener una ventaja absoluta no implica tener una ventaja comparativa. Surge entonces la inquietud de si ambos náufragos estarían mejor si cada uno se especializa en la actividad para la que es mejor y luego comercian o intercambian entre ellos. De acuerdo con los costos de oportunidad, es conveniente que Guido se dedique a pescar por los dos, porque su costo de oportunidad de obtener un pescado en términos de cocos es menor, tres cuartos de coco versus los dos cocos de Cristian. De igual forma, es buena idea que Cristian recoja cocos por los dos. Su costo de oportunidad es menor, medio pescado, frente a los cuatro tercios de pescado de Guido. Vamos a suponer en nuestro ejemplo que sin comercio la producción eficiente de esta economía está distribuida de la siguiente manera. Guido produce 28 pescados y nueve cocos. Si en 40 pescados producidos sacrifica 30 cocos, en 28 pescados producidos sacrifica 12 cocos, es decir, puede producir 9. Cristian por su parte, vamos a suponer que produce 6 pescados y 8 cocos. Si en 10 pescados producidos sacrifica 20 cocos, en 6 pescados producidos solo sacrifica 12 cocos, es decir, podría producir 8 cocos. La producción total, la de Guido más la de Cristian, es 34 pescados, 28 de Guido y 6 de Cristian, y 17 cocos, 9 de Guido y 8 de Cristian. Con base en las ventajas comparativas analizadas, surge entonces la siguiente propuesta. Que Guido solo produzca pescado, 40 en total, y que Cristian solo produzca coco, 20 en total, y que cada uno entregue 10 unidades de su producto al otro. Para analizar la propuesta conocemos que Guido tiene ventaja absoluta sobre Cristian en ambas actividades, ya que produce más cantidad de pescados y de cocos, dada la cantidad de recursos el tiempo en este caso. Cristian, a pesar de su desventaja absoluta, tiene una ventaja comparativa en la recolección de cocos, y Guido tiene una ventaja comparativa en la producción de pescado. Ambos se pueden beneficiar del comercio, mejorando sus posibilidades de producción sin aumentar los recursos productivos, a través de la ventaja comparativa, que es la base para la ganancia mutua. Como se observa en los gráficos, si Guido y Cristian acogen la propuesta, van a obtener ganancias del comercio. Veamos por qué. El consumo de Guido en pescado aumentó en dos, y su consumo de cocos se incrementó en uno. El consumo de Cristian de pescados aumentó en cuatro, y su consumo de cocos se incrementó en dos. En la tabla podemos comparar las dos situaciones, antes del intercambio y después del intercambio, llegando a la conclusión de que la economía en general, ambos náufragos, llegan a una mejor posición de producción, sin haber aumentado sus recursos productivos, en este caso el número de horas trabajadas, ni tampoco haber mejorado su productividad. En este caso es solamente por la especialización resultante de sus ventajas comparativas. La pregunta que queda en el ambiente con base en este ejemplo es, ¿debemos negarnos la posibilidad de realizar acuerdos comerciales con otros países?